Menos mal que de nuevo estás tú Lo mismo por confiar me han herido otra vez Y aquí estoy como ciega perdida Como tú también todo entregué Era la persona equivocada Le confié mi alma y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos Y arrojó en el viento mi felicidad Era la persona equivocada Destruzó mis sueños y mi voluntad Me robó todo lo que tenía Y apagó mi estrella con su frialdad ¿Y qué esperabas? ¿Que toda la vida te iba a aguantar? Contaré cada parte de mí Voy a armar otra vez ojo a poco mi vida Trataré de volver a reír De encontrar junto a ti la esperanza perdida Es mejor renunciar al pasado Olvidar y volver a querer Sin perder un segundo al cuidado Y borrar para siempre el ayer Era la persona equivocada Le confié mi alma y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos Y arrojó en el viento mi felicidad Y era la persona equivocada Destruzó mis sueños y mi voluntad Me robó todo lo que tenía Y apagó mi estrella con su frialdad Era la persona equivocada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!